¡Buenos días, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un vlog más de mi hogar, tu casa Chicas, estoy aquí Dejame abrir mi persinita para que entre la claridad Este, bueno, ya como me podrán ver ustedes, chicas Estoy aquí en frente de mi computadora Voy a comenzar a editar el video de hoy, chicas Y bueno, pues así es como comienzo Mi día Ahí está, niña, señor Vean, ya se levantó Y lo primero que fue a agarrar fue el vestido de Elsa El vestido de Elsa Este, sí, mis hermosuras, les digo que Ya tiene rato que me levanté Andaba recogiendo mi cuarto Pero, este, voy a bajar los clips para editar el video Pero quería darles la bienvenida Les quería decir hola Bienvenidas aquí al canal, chicas Estamos a día 15 Hoy es viernes, viernes, viernes Si el cuerpo lo sabe Estamos en viernes 15 de diciembre Y bueno, pues amaneció un día muy bonito Está fresquito, chicas Pero no es así como que, ay, que no se aguante Y pues hoy sí vamos a ir al cine primeramente Mi esposo se regresó del trabajo Porque no llegó el material en unos barandales que iba a hacer No llegó el material, así que se regresó Y ahorita vamos a ir a tomarnos un cafecito con panecito Todavía hay tamales de los que nos dio mi vecina Así que vamos a comernos un tamalito Pero solo quería decirles hola, chicas Les quería dar la bienvenida aquí al canal Y bueno, pues esta cámara se va a morir, chicas Se va a descargar y no tengo la otra batería cargada Así que, para no quedarme así como que a Chuchita la bolsearon Yo las veo al ratito Ok, mis hermosuras Alright, alright Chicas, mis bellas preciosas Bueno, pues ya no les había blogueado nada, chicas Ay, me pego Ya no les había blogueado nada, chicas Porque, este Pues me puse a editar Ahorita, temprano Bueno, hace rato temprano me puse a editar todo Para no andar a la carrera al rato Porque ayer, ya ven que se me hizo bien tarde Para subirles el vlog de hoy Bueno, el vlog de ayer Más bien el vlog de ayer Entonces hoy edité el vlog El vlog de, que les voy a subir hoy El de ayer El que grabé ayer para subírselos hoy Entonces, y otros vlogs A mí, otros videos para el canal de maquillaje Que quiero tener listos Porque no quiero andar a la carrera Mañana no voy a tener tiempo de editar Entonces, ahorita Este Me voy a Arreglar Me puse mi gorrito Bueno, no es mío, es de Valeria Es de Santa Ahorita me voy a arreglar, chicas Me voy a empezar a A maquillar Porque vamos a ir Ya les dije que ahora sí vamos a ir al cine Y este Quería ir Quería ir a A Mac Porque Voy a comprar unas cosas Que necesito Y le pregunté a mi amiga Agla Que si Que si tenía La conexión De Patrick Que si todavía estaba disponible Me dijo que sí Pero pues Hoy ya no voy a alcanzar a ir, chicas Este Y bueno Pues mi amiga Me los va a apartar Y ya mañana Mañana voy rapidito En una carrerita A agarrarlos Este Y ahorita, chicas Este Ya me acabé Todo Mi presupuesto Ya no tengo dinero, chicas Ya me lo acabé Y bueno Pero como mañana voy a hacer make up Pues de ahí De ahí me voy a comprar mi No toda la colección Nada más voy a comprar el polvo Y voy a comprar una de las paletitas Que sacó Y No sé si el labial O el gloss Y voy a ir a cambiar también Las botellas De Que tengo Que tengo Es Traigo mi pelo bien, chicas Porque como me bañé Entonces se hagan de cuenta que sí Pero Ahorita me voy a dar una acomodadita Este También Las botellas que tengo Desocupadas Para agarrar un labial No sé si agarrar un labial O agarrar una sombra No sé Pero yo creo que un labial Porque el otro día le miré A mi amiga Un labial que traía bien bonito Y me dijo Me dijo el nombre No me acuerdo ahorita Cuando vaya Bueno, hoy no Mañana cuando vaya Le voy a preguntar Cuál era el El labial que traía Porque ese tono que ella traía Se le miraba bien, bien bonito Entonces Este sí Y pues sí Mis bellas Eso es lo que voy a hacer El video ya se está subiendo Ya se está subiendo Porque quiero que se Quede ya subido Para Cuando nos vayamos Ya el video ya esté arriba Para publicárselos Porque Ay pues ayer Si les publiqué Bien noche Chicas Bien, bien noche Porque el internet Estaba súper, súper lento Y me cae bien mal Chicas Que el internet Se ponga así de lento Porque pues ya me atrasa todo Y luego pues ustedes también Chicas Pues se tienen que desvelar Para andar ahí pues mirando Pero gracias a todas las chicas Que aún así Pues miran mis videos Gracias Este Pues sí chicas ¿Qué les iba a contar mis bellas? Fíjense que Uy Fíjense chicas Que este Tuve que regresar La base Uy La base de Rihanna La verdad es que El primero me encantó La verdad me encantó Mucho la cobertura Así bien chida Bien cool Bien nice Todo lo que le quieran decir Pero que Creen chicas Me empezó A Ser como alergia En mi cara Me picaba mucho Como si yo trajera Fibra de De vidrio Entonces La tuve que ir a regresar Me tuve que ir a regresar No la quería regresar Porque la verdad es que Sí me encantó Pero intenté ponérmela Otras dos veces Y me pasaba lo mismo Me hacía mucha picazón En mi rostro Entonces pues La tuve que ir a regresar Y pues no Ahorita ya se me va a acabar Esta de Kat Von D Que es la que estoy utilizando Ahorita mucho Para que ya se me termine Porque se me va A vencer Entonces este Ya queda bien poquita Déjenme la voy a enseñar Queda bien bien poquita Y esta base La verdad es que me encanta Es una de mis bases Que uso en diario Ahorita Y vean Ya casi se termina Entonces ya me voy a comprar Mi repuesto También Ya tengo mi repuesto De Urban Decay Y también Esa es la que también Es una de las que uso De diario Este sí chicas Pero eso es lo que Voy a hacer Me voy a maquillar Voy a quitar este gorro Y me voy a Amarrar estas greñas Que traigo de Bien feas Pero ya saben que Así amanezco Como el Lion King Voy a hacer Mi Chongo Ese Que todo el tiempo Me hago No sé si me voy a A planchar el cabello Me voy a hacer Unos rizos O como quiera Me lo voy a tener que lavar Al rato de nuevo Otra vez Porque Como mañana Voy a ir a una fiesta Me quiero poner Mis extensiones Y no me gusta Chicas La verdad Este Cuando voy a una fiesta No tener el cabello Lavado de un día Para otro Entonces Yo creo que Así a la noche Lo voy a tener que Volver a lavar Y ahorita ya me hice Mi Shongo Ese chunguillo Este Porque no le quiero Manchar su Su gorrito A mi hija De De make up Este Me voy a poner Mi prebase Esta de De Balb Cosmetics Que también es una De las que me gustan Mucho chicas Porque Este Me deja mi piel Súper 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 Suavecita Las voy a poner Aquí A ver Ahí está Como les digo chicas Es una de las bases Que me deja mi piel Súper suavecita Y La verdad es que Ya casi me la acabo Y me encanta Me encanta mucho Y más cuando uso Esta base de Cadbondy Porque es un poquito Que mi amor Oh si Que bonito Es un poquito Como les digo chicas Es un poquito La base de Cadbondy Es un poquito Muy gruesa Entonces de repente Como que se acartona A mi últimamente Ya no me acartona La piel chicas Porque como les digo Estoy usando Esas cremas Que me mandaron Que ya quiero hacerles El review Porque la verdad Esas cremas Les van a encantar Chicas Yo sé que Les van a Fascinar Y Pues ya quiero Compartirles a ustedes Esas cremas La verdad es que Mi cara Si se ve La diferencia Vean Y bueno Pues me gusta Ponerme Esta Me encanta Y también Me gusta Ponerme A veces Me pongo Ese de Beca O si no Me pongo Uno de Max Que es el Stroke Que es como Un Es un Como una cremita Con mucha iluminación Y también me gusta Porque me hace Un acabado Así como Con glow Pero natural Y bueno Este también Me encanta mucho Ponerlo Este Se ve muy bonito Chicos Muy bonito Que mi amor Una chica Me estaba preguntando Que si A mi no me hacía Daño Usar El cloro Sin Sin los guantes Chicas Les comento Que yo Tengo muchísimos Años Usando El cloro Directamente En mis manos Y la verdad es que No No me hace daño No tengo Mis manos Tampoco feas Ni horribles Maltratadas No Y que creen Chicas Miren No me he puesto Mis uñas Esta pues ya saben Que me la quebró Mi esposo El día del baile Cuando fueron los 15 De Jackie Recién puesta Me la quebró Me la torció Para atrás Porque andábamos Todos a locas Bailando Y luego esta Se me quebró Con el baúl De Jimena Se cerró el baúl Y pum Mi mano estaba allí Y me quebró la uña No me dolió tanto La verdad Esta se estaba ya Zafando Esta se estaba ya Zafando Y yo Me la quité Y pues ando Toda cucha Vean Y le mandé mensaje A la muchacha Que me las hace Y me dijo Que no tenía cupo A ver si me hace Un aceite entre la semana Porque la verdad Es que no me gusta Traer mis uñas así Pero Pues no es porque Yo no quiera chicas Es que Pues no Hay cupo Ahorita dice Que tiene mucho trabajo Por lo de Por lo del holiday Entonces por eso Y Ay me están hablando Chicas Ay miren Me está hablando Mi amiga Piku Una chica me preguntó Que si ya no me hablaba Con mi amiga Piku Que onda Y miren Aquí me está hablando Déjame le contesto Y le voy a poner En el speaker Para que la salude Amigas Si lo ves Dime que Me dejó un vacío En mi fe ¿Qué haces amiga? Voy para mi chiquilla De escuela amiga Oh si amiga Oye amiga Y ya no No este Estás de vacaciones Ah Ay verdad Me dijiste Que ibas a salir De vacaciones Si amiga Ya salir de vacaciones No es oficialmente Ya sabes Ay que padre Amiga ¿Y qué? ¿A dónde vas a ir? ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? Cuenta el chisme Ah pues No voy a salir a ningún lado Voy a estar aquí con la familia Pero el martes Me voy a Disney Ay amiga Que padre Que padre A festejar los 18 De mi mamarita Si amiga Si amiga Que padre Amiga Está bien amiga Que te vayas a divertir Te lo mereces Oye amiga El otro día Bueno no el otro día Anoche estaba leyendo un comentario De una muchacha Bueno te tengo Espera me deja Ah claro Ah claro eh Estás en el video vlog Este para que no vayas a decir Malas palabras O sea No te esperes Ay no te esperes Eso que me dijiste Manta Pues Manta No vayas a decir malas cosas Que no debes de decir Manta eh No Manta Te prometo que no debes decir La palabra reate No debes de decir Manta Ok amiga Este el otro día Bueno yo Ayer estaba leyendo un comentario De una muchacha Que me dijo Que si ya no éramos amigas Que porque yo ya no hablaba Mucho de ti Y le digo yo No Pico y yo No podemos dejar de ser amigas Somos inseparables No chicas Este Ahí está mi amiga Pico Lo que pasa que Pues no 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 A veces a lo mejor Pues no hablo de ella O ella no habla de mi Pero nosotros es que Todos 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 los días Hablamos ¿Verdad amiga? Si Todos los días Hasta que no los vean Este En otro lado Pero nosotros siempre Estamos en comunicación Y diario Y diario Y no nada más Una vez al día Como hasta cuántas veces Hablamos Amigas Cuéntale Cuéntame Cuando llegaron De los 15 años De Jack Y que tenías Dicitas Y que si Podríamos y hablábamos No Y de como quiera Hablábamos Cuando ya Ya sabes más Lo que era la La verdad Porque No se quería Tampoco Molestar Y después Amiga La chiada Y mi amiga Piku Chica Se enfriega Limpiando Cociendo Y coza Y coza Y coza Y en su máquina De coser Nomás Y el RUN RUN Si O luego También chicas Mi amiga Me habla Cuando tiene sueño Me habla Y me dice Amiga Sálvame Porque tengo sueño Me estoy durmiendo Y ya Pues ya Si De coser Si chica Si chica Soñamos Bueno yo soñé Que estaba embarazada Y me dice Mi amiga Piku Antes de que yo Le comentara Le digo Amiga Que crees Que soñé Que estaba embarazada Y yo Que Yo soñé Lo mismo Y el mismo día Soñamos lo mismo Y el mismo sueño Soñamos lo mismo Verdad amiga Si Siempre nos pasa Verdad amiga Si Soñamos lo mismo Todo lo mismo Siempre soñamos Y ahí nos andamos contando Y cuando yo le voy a contar Mi sueño Y ella me dice Que pues que también Soñó lo mismo Y así chicas Que raro Verdad amiga Si Es que Amiga Y luego ya viene Nuestro cumpleaños Ay Si 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 El El Amiga Diles cuando va a ser Tu cumpleaños a las muchachas Amiga El 29 de enero Y el mío El 16 chicas El de Pico Si El 16 el mío Y el de Pico el 29 Y Que No déjala ahí Y este Y si chicas Pero no Aquí mi amiga Pico y yo Tan Amigas como siempre Inseparables La una de la otra Nada más Porque pues ella está allá Y yo acá Pero pues todos los días ¿Verdad amiga? Si Ya estamos en comunicación Así que no piensen Que Que porque ella no Me menciona O algo Es porque ya nos enojamos O ya tuvimos una bronca No jamás Creo que no Yo pienso que ella y yo Yo pienso que nunca nos vamos a pelear Amiga No Porque pues Nuestra amistad la llevamos Muy aparte de todo Youtube Y todo eso Es mucho Si Y aunque no nos comentemos En los videos Pues a veces Ya ni nos comentamos Porque ya sabemos Lo que grabamos ¿Verdad amiga? Ya Si no Es que Ya mira tu blog Ya mira tu video Ya nos decimos Lo que pensamos Pero pues ya Los vlogs Pico los mira Por mirarnos Porque ella ya sabe Todo lo que yo hago Todos los días Oh si Si pues ya Pero no pienso Que porque no hay comentarios O porque no nos ponemos nada O por eso O por eso Ya estamos enojadas No hombre Para nada Seguimos igual Si Si chicas Pues no se mira ¿Verdad? Si Ah espera mi amiga Pero bueno chicas Las voy a dejar Porque vamos a seguir Echando el chisme Mi amiga y yo Porque hay que ponerlos al día Hay una historia Que me tiene que contar Y otra que yo Le tengo que contar A ella Así que Yo las veo al ratito ¿Vas escuchando a mi amiga? No amiga Pero me estoy haciendo mi meca Contaba que no quería Subir el pinche video Amiga Opa Me está real Ay si Me cae bien gorda Ese internet Amiga amiga ¿Cómo ves? Ya amiga Yo ni he parado No amiga No Solo Solo me quedé a mi casa Y me quedé un taco Rapidito Y me puse a hablar Con Damaris Amiga Porque Anda aplicando Para las De estas universidades Ajá Y me estaban impiéndo Que Se aplicó Para la universidad De los ángeles Ajá Y que ojalá Que la Estaba platicando Pues de todo Bueno chicas Pues ya Terminé mi make up Del día de hoy Vean Ya no le seguí el blog chicas Porque todo el rato Que me estuve maquillando Estuve en el chisme Con mi amiga Piku Déjame le pongo Para seguir Estuve en el chisme Con mi amiga Piku Y bueno pues Ya terminé Y este es el resultado Utilicé la paleta A la chocolate gold De Too Faced Y bueno Es un maquillaje Bien sencillo Chicas Nada más usé Dos Bueno usé Tres sombras Aquí está Jimena Todavía en pijamas Ahorita la voy a cambiar Chicas Es que ya saben Que si la cambio Primero ya Para cuando termino Yo ya 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 se le quitó Todo el glamour Ya se le quitó Todo Así que ahorita La voy a cambiar Y bueno pues La verdad es que Me encantó Fue muy sencillo Como les digo Pero Pero elegante No sé Bonito Bájate Bájate Que te caes Y en los labios Chicas Por si me quieren preguntar Que yo sé Que si me van a preguntar Que labial traigo Por si acaso Traigo este De MAC Que se llama Rich 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 Drama Se llama Rich Drama Y este es un regalo De mi cuñiz De mi cuñadita hermosa Adorada Leslie Cuñadita Te mando un beso Hasta Houston Y mis pestañas Pues traigo las mismas Del otro día Las que les gustaron Mucho a ustedes Que son las Rizkei De Coco Lashes Una chica me dijo Mari yo creo que te las pusiste Volteadas Porque se ven raras No No lo que pasa Que estas pestañas Chicas así son Bien despeinadas Y se ven anchas De los dos lados Así son esas pestañas Se ven raras Porque son así Despeinadas Pero la verdad es que Estas pestañas chicas Me encantan mucho Porque Te hacen ver tu ojo Más grande De lo que tú lo tienes La verdad es que Me encantan Y bueno Se ven bien Bien bonitas Me encantaron Utilice el iluminador De De Becca El Champagne Pop Que me gusta mucho Y en Contour Utilice uno De Elf Que también me gusta mucho Este es Este es Este es Bueno Este es Este chicas De Elf Ese fue el que utilicé Y bueno Pues eso fue Lo que utilicé Chicas Y como les digo En los ojos Utilicé la paleta Esta de Too Faced La Chocolate Gold Y nada más Fueron tres Tres sombras Una de A ver No Fueron cuatro Fue una para hacer El blending Es ser el difuminado Y luego otra Para intensificar Un poquito La cuenca Y luego esta Que es la La que está bien Bien brillosita Y luego acá abajo En la línea de agua Utilice las mismas sombras Y un poquitito De negro Para darle un poquito De profundidad aquí Y un poquito De una sombrita clara Que trae la paleta Aquí Y voy a poner aquí En mi lágrima Fue lo que utilicé Y bien fácil Chicas Déjenme saber Si quieren que se los haga En el canal Está súper súper fácil Yo se los hago Con mucho gusto Y obviamente Pues no tienen que utilizar Esa paleta Pero pueden utilizar Colores similares La verdad es que Me encantó Mi maquillaje Me encantó mucho Y los labios También se me hicieron Bien bonitos Quise poner esta tonalidad Así oscura Porque quería como Que se mirara todo Así como No sé Como un solo tono En mi rostro Y la verdad Me encantó Chicas Y aparte Tenía ganas De usar este labial Que bueno De veras Me gusta mucho Y bueno Pues ahorita En esta temporada De frío Y toda esa cosa Pues se usan Mucho estos colorcitos Así que Me lo voy a llevar Chicas Porque vamos a ir a comer Y luego ya saben Que cuando come uno Pues se te cae Todo el labial Y más estos Estos labiales Chicas Que son así como Vean Como que luego Se te cae De aquí De abajito Entonces pues se ve bien feo A mi no me gusta Tener mis labios Así todos feos Todos con el labial Ahí todo feo Pues si Pero mis hermosuras Pues me voy a Me voy a arreglar Mi cabello Me voy a hacer Unos risillos Locos ahí Bien rápido A la de rápido Y como estaba frío Fuera Pues me voy a poner Jeans Tenía ganas De ponerme un vestidito Así Sexy Con mis botas Y así Pero os hace frío Chicas Así que me voy a poner Oh chicas Y para las que me han estado Preguntando Que donde compré Las extensiones Esas que se ven Así como Pues así como Hombre Estas extensiones Chicas Las compré En una página Que se llama Best Best by hair Les voy a dejar El link En la cajita De información Ahorita tienen Muchos Muchos especiales Chicas Porque pues Como es holiday Tienen muchos especiales Y aparte de que Las extensiones De ellos Son súper baratas Muy muy económicas Creo que Ese Ese Este que tengo yo Me salió En 89 dólares Ni 100 dólares Me salió Y la verdad Es que si son muy buenas Este Muy manejables La verdad Es que me encantaron Esas extensiones Y bueno A veces me pongo Esas porque Son súper fácil De poner Obviamente Ya saben Que mis favoritas Son las de Irresistivo Pero esas Se me hacen Como que ya Como más Como para cuando Voy a ir a un party Voy a ir al baile O así Pues es cuando Pongo esas Pero esas De Best Best by hair Están súper buenas Chicas Y se las recomiendo Les voy a dejar Link en la cajita De información Ah y también Les voy a dejar El link Chicas Para las que quieran Las pestañas Estas de Coco Lashes También les voy a dejar El link Hay una tienda Que se llama Creo que es Lady Mose Y ahí es donde Están Esas pestañas Súper bonitas Así que Yo les dejo El link En la cajita Y bueno Pues ahora sí Chicas Ya me voy Me voy a ir A hacer algo En esta greña Y yo Las veo Al ratito A ver Te caes Párate Párate mami Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Te escribiré Ándale mamá Ándale Sí pues agárralo Ya ves Bueno chicas Pues ya nos vamos Ya nos vamos Mis hermosuras Está horriblemente Heladísimo Heladísimo Vamos a ir a comer Y Y ya este Nos vamos al cine Sí mi amor Al cine Y ya nos vamos al cine A ver la movie Quieren ir a ver los niños Sí mucho cold Ande mamá Mucho mi amor Sí mija Sí mi amor Mucho frío No sé mija Ya van a salir de vacaciones Los niños aquí chicas Les cuento que aquí van a salir Hasta el 21 Porque como Como Los días del huracán Pues aquí este Se los van a rebajar A las vacaciones Siempre siempre salían El día de hoy El día 15 De diciembre Pero como ahora Perdieron varios días Con lo del huracán Entonces pues Esos días se los rebajaron A las vacaciones Entonces van a salir Hasta el jueves O sea que todavía Van a ir Lunes, martes Y miércoles A clases Y ya el jueves Ya pues Ya no van Ya ni el viernes Ya el domingo chicas Si Dios quiere Este domingo que viene El otro ya es Este Noche buena Y ya luego navidad Emocion Emocion Pero si Hace muchísimo frío Chicas Hay fiesta hoy amor Aquí O andaran decorando El salón Para mañana Para una fiesta No Si hay fiesta Si si hay fiesta Pues si Mis hermosas Así es La cosa Bueno Pues Yo las veo Al ratito Vamos a ir primero Al cajero automático A sacar cash Ya luego de ahí Ya nos vamos a comer No se que vayamos a comer Ahorita vean que dice mi esposito Y de ahí Pues nos vamos al cine A ver la movie Hasta que se les va a hacer A los niños Ver la película Dice Jimena Que quiere ver de nuevo La de Coco Mijo Chicas Yo las veo Al ratito Ok Alright Alright Y allá va Mi amor Nos vemos Chicas Pues nos venimos Al coffee En Donuts Ya saben Cuál es el coffee En Donuts Verdad Pues el Sackwix Porque Pues una Porque los niños Les gusta mucho Y aquí comen Todos Otra Porque Mi esposito Que ya era chico Leí como que No se me antojaba Mucho ir allí Y le dije Ah es Sackwix Y todos Botaron por Sackwix Y Otra Porque aquí Atrasito Si mi amor Y otras chicas Porque aquí Atrasito Aquí Aquí Está el mall Y pues ahí está El cine Donde vamos a ir A ver la movie ¿Verdad mi amor? Por eso nos venimos aquí Y aquí está Y ella Hoy Jimenita Le Le Cedió el lugar Acá está Mella Con su hermano Ay Hay mucho amor Y allá está Junior ¿Qué estás comiendo Mella? Pollito mi amor ¿Sí? Qué bonito peinado ¿Quién te peinó Mella? ¿Quién te peinó? Tu mami Hoy estás con mami Mija Ahora sí te dejó Y bueno mis amasuras Pues vamos a ver Qué le hacemos aquí A este platito De Wins Así que Pro ¿Qué? Sí mija Así que Provechito A todos los que estén comiendo A esas horas del día Que estén viendo Este video ¿Verdad? Y Bueno nosotros Vamos a comer Delicioso Y yo las veo Al ratito ¿Ok? Y les dejo Un besote Súper 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 De honrado Chicas pues ya comimos Riquísimo Ahora sí estaban muy deliciosas Las alitas Deliciosas Reliciosas Bueno yo me enchilé mucho Ya me podrán oír Mi voz Ya me retoqué mi Mi labial chicas Para estar lista Para el cine Para los besos Que me voy a dar ahí Con mi amor No es cierto chicas Uno ya ni va A darse besos Ni nada al cine Entonces uno va A ver la movie Ya la verdad Ya no es uno novio De andar ahí Dándose el beso Oye estas ya se están peleando Ya no me estoy peleando conmigo No me estoy peleando conmigo Si ella se está peleando Mija Ya te había dado el lugar Y ahora ya te lo quiere quitar Ya nos vamos a ir Mami es de las dos Mami es de las dos No nada más de Yeya Ni nada más de Jimena En la mañana estaba bien celosa Mija Cuando estábamos viendo tu video Decía que tú estabas bien fea Y luego chicas Y luego dice Jimena Mami mía No de Yeya Son las dos Mis princesas Son mis dos princesas hermosas Ok Y sabes de quién eres tú Memita Tú eres mía Son mis princesas hermosas Las dos las quiero igual Y a Junior también A los tres Nomás que Junior es mi príncipe Y ustedes son mis princesas Ok Pero las quiero igual a las dos Este Chicas Quiero mandarle un saludo Aquí A una seguidora Que miramos en la iglesia El 11 de diciembre A una de mis bellas preciosas Que bueno ya pues ni pudimos platicar Porque estaba así así de gente Pero bueno Este ella me comentó ahorita Y dice que quiere que le mande un saludito Así que hermosa Te mando un saludo Y un super beso Y gracias por saludarme Su nombre de ella es Darlene Mendiola Y dice que es de Guanajuato Así que un saludito para ti preciosa Muchas muchas gracias Por hablarme ese día Y bueno pues me da mucho gusto Encontrarme a Bellas Ahí en donde yo ande Me da mucho gusto Encontrármelas Y bueno ya vieron El otro día que me encontré A otra chica Alexia Y bueno pues ahora El lunes me encontré A ella A Darlene Yo no les mencioné nada Chicas Porque la verdad es que No se había ni donde traía mi cabeza Pero obviamente Yo les iba a hacer mención De que yo me había encontrado a ella Pero bueno Ya que me refuscaste La memoria preciosa Pues bueno Pues un beso Super tronado para ti Y también Quiero mandarle un saludo A Bueno a toda la gente De San Miguel El Alto Jalisco Me están comentando Mucha gente Como yo mencioné Que tengo una amiga De San Miguel El Alto Jalisco Y realmente chicas Es que no nada más Tengo una amiga Tengo muchísima 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 gente Amigas Muchísimas amistades Pues de De allí De San Miguel El Alto Jalisco De hecho hay una amiga A la que quiero muchísimo Y la recuerdo Con mucho mucho cariño Pero ya no volví a saber Más nada de ella Porque bueno Ella vivía aquí en Georgia Ceci Mi amiga Ceci Navarro Me acuerdo muy bien De su nombre Claro que sí Ceci Navarro Este Y yo la conocí a ella Cuando mi junior Estaba en el pre-k Porque su niño de ella Iba junto al pre-k Conmigo Y nos hicimos Grandes amigas O sea Súper súper amigas Ella y yo Pero pues un día Ella decidió Que ya no quería más Vivir aquí en Georgia Que se quería ir Para México Y bueno Se fue para México Y pasó un año Y después ella regresó De vacaciones Aquí a Georgia Y fue la última vez Que yo la miré Ya no la volví a mirar Le he mandado mensajes En un correo electrónico Que yo tenía de ella Este Y Facebook La he buscado en Facebook La he buscado en Instagram Y pues No sé si ella Tenga O tenga otro nombre Pero la cosa chicas Es que ya no volví a saber Nada de mi amiga De hecho Ceci tiene mucha familia Aquí en Georgia Este Pero Yo la verdad No tengo mucho contacto Con la familia de Ceci Pero siempre he preguntado Por Ceci De hecho Mi amiga La que Me costuré a mi ropa La conoce Y a ella Es a la que luego A veces le pregunto Pero dice que no Que ya no regresó Ceci Para acá Para Georgia Pero si a alguien La llega a conocer Pues díganle que Que yo la ando buscando Que por favor Me mande un mensaje O me mande No sé Este Un correo electrónico O ella Porque ella tiene Mi correo electrónico Y mi correo es el mismo Desde siempre Ha sido el mismo Así que pues Sí Pero un saludito Muy especial Para toda la gente De San Miguel Del Alto Jalisco O sea hay mucha gente De todo Jalisco De todo Jalisco De hecho Mi amiga Jessica Que también ustedes La han visto Que es la chica Que nos peina Y también ella Mira los videos Está casada Con un señor De Jalisco Pero él Creo que es De Arandas Creo que No sé de dónde Chicas No la quiero regar Pero creo que sí Es de por allá De Jalisco Y pues mi amiga Es de Ecuador Y pues también Se agarró Un jalisiense Ajá Pero bueno Chicas Ya nos vamos Porque esta Jimena Ya se está poniendo Media media roñosa Es bien Bien Fea No deja a Valeria Que está ni conmigo Ni con su papá Y la verdad Es que esa actitud De Jimena Me cae tan mal Chicas Así que mejor Ya las dejo Porque siempre Cuando ella mira Que yo estoy agarrando La cámara Empieza con sus fregaderas Y pues mejor Las dejo Y las veo Al ratito Chicas Ok Hay que controlar Este monillo Bueno chicas Pues ya llegamos Aquí al cine Este Vente Dame la mano Mami Llegamos muy a tiempo Pero vamos a ir A sentarnos Para agarrar Un buen lugar ¿Cuál es? Oh ¿Y esa cuándo va a salir? Ah ¿Y el día de mi cumple? Sí Obviamente Vamos a ir Bueno Primeramente Dios Chicas Bueno Pero nada más Vamos a venir Tu papá Y yo No 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 Ustedes se van a quedar No 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 Y después En otro día Vienen ustedes No 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 Dejamos a Nino Y yo me voy con mi mamita Sí Ah pues sí Vienes con tus amigos Pero yo También Sí Pero Esa movie Vamos a vender Nomás mi esposito Y yo solitos Cuando sale Pues puedo tener Yo una simbora Con esta Natalia Ah pues sí ¿Y podemos mirarla Yo y ella? Pues sí Mira mi amor Bueno pues ahorita Vamos a ver Esa de Wonder Chicas Que Valeria Cómo pone gorro Con esa movie Y bueno Pues la vamos a ver A ver qué tal Yo sé que muchos de ustedes Ya la miraron Y me imagino Que va a ser una movie Muy bonita Así que vamos a entrar Y Ahí está Es la sala Nos tocó La número 3 Ahí va la media A ver Pues no Porque apenas Este Es bien temprano Ay Toda la sala Para nosotros Solos O la agarramos Bueno Pues vamos a acomodar Chicas Y yo les voy a llegar Hasta que está ya Mi amorcito Preparándose Para su sueño ¿Ve da mi amor? Ay Qué guapo Está este Mi viejo Pechocho Canlo Karen Mi viejo Quinto Canlo Karen Mucho Chicas Cómo me gusta Papachar a mi marido Cómo me gusta Papachar a este hombre La verdad Es que Se lo merece Porque es Todo un hombre Toda la extensión De la palabra Pero te bañas Compadre Pero te bañas Hoy también Me voy a bañar Chicas Hoy también Me voy a bañar Ya casi empieza La movie Ya es hora No hay gente No hay gente No hay nada No compramos ni palitos Ni nada la película chicas y la verdad es que la historia estuvo bien bonita si mi amor bien bien bonita la película chicas o sea es como como la gente se deja llevar mucho nada más por el físico y cuando miran que una persona le está yendo bien y si esa persona pues a pesar de su físico y todo le va súper bien la gente o sea como quiere hundir a esa persona y no se me hizo bien bien bonito el bien bonito el mensaje de esta película chicas tienen que ver a las que no la han visto tienen que ver está bien frío chicas las dejo porque hace mucho bueno chicas pues ya llegamos a la casa ay no la verdad es que afuera está horriblemente horriblemente heladísimo chicas ay 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 mañana ojalá y no esté así de frío porque me voy a congelar mis patillas de chincho chicas que me quiero poner un mini dress un mini vestido y hijo de su ya me imagino mañana el frío que me va a dar pero bueno ni modo como quiera me lo voy a poner ya andando allí en el ambiente y en el baile pues yo sé que se me va a quitar el frío y todo pero ojalá y sí que no haga mucho frío chicas porque dios mío pero bueno este chicas tienen que ver esa película en serio que esa película está guau está bien 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 bonita yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya la miraron porque pues esa película se estrenó un día antes de los 15 de mi yaqui y yo sé que pues yo creo ya muchos de ustedes la han de haber visto pero los que no la han visto tienen que ver tienen que verla se llama wonder la verdad es que esa movie tiene un mensaje muy muy bonito chicas es no sé me hizo me hizo mucho como les diré me llegó mucho la historia de esa película y saben que esa película chicas me hizo como hacerme como que más fuerte o sea más más fuerte chicas más fuerte a todo a todo este a todo este embrollo a todo este mundo de aquí de youtube chicas que ustedes saben que por ejemplo hay mucha gente que luego viene aquí a los canales después de todas las chicas que hacemos nuestros videitos de compartirles a ustedes entonces hay mucha gente que nada más viene y te empieza a escribir y te empieza a decir y te quiere o sea te quiere hacer sentir lo peor te quiere hacer sentir que tú no vales nada que tú eres fea que estás esto que estás aquello te encuentran defectos hasta de lo que no o sea te inventan hasta lo que no para que tú te sientas mal y hay veces chicas hay veces que la verdad si lo logran o sea hay veces que si logran que que ese que eso que te dijeron te te retumbe en tu mente y que digas wow o sea como que te la crees como que dices dios mío será que estoy así será que si soy eso entonces esa película se me hizo muy bonita la historia se me hizo muy bonito el mensaje chicas porque nos demuestra nos demuestra todos que no importa la máscara chicas o sea no importa cómo tú te veas físicamente cómo tú te veas por fuera sino que lo que importa realmente es cómo tú eres por dentro cómo tú eres por dentro y las personas que realmente lo quieren a uno y que realmente te valoran como persona como ser humano no se van a fijar en cómo tú eres por fuera ni les van a importar tus defectos físicos sino que lo que les va a importar va a ser lo que tú llevas adentro la verdad es que no sé chicas esa película en serio que si no la han visto la tienen que ver a mí se me hizo muy muy bonita esa movie la verdad si lloré si lloré chicas les voy a ser franca y sincera si lloré al final cuando se acabó y le dieron el reconocimiento al niño porque pues él demostró ser una persona fuerte y salió adelante a pesar de todas las burlas que le hacían en la escuela la verdad es que yo no puedo creer cómo hay gente así que que trata de querer aplastar a una persona nada más por 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 quererse sentir bien ellos o sea eso yo no lo entiendo y nunca lo voy a entender porque hay gente así de tan de tan mal corazón y lo que y lo que se me hizo más triste en la historia es de que cómo o sea como un niño tan pequeñito o sea tan pequeñito puede tener tanta malicia en su corazón y y que todavía aparte de eso chicas o sea todavía aparte de eso yo sé que yo les estoy contando la historia pero es que la verdad es que si la tienen que ver este que todavía aparte de eso este pues la mamá de ese niñito el que le hacía bullying al niñito al pues al 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 intérprete al estelar o sea al que era el mero mero personaje de la movie este que la mamá les sola para todo eso o sea yo digo le digo mi esposo ay no estaba yo bien enojada digo no yo veo que mis hijos andan haciendo bullying y no yo les ando metiendo una joda chicas o sea no es que la verdad es que a mí no me gusta para nada que que mis hijos hagan bullying la verdad es que no el bullying es algo bien feo chicas es algo bien feo y y pues creo que ninguna persona merece ser bulleada creo que nadie 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 o sea a veces la envidia también puede hacer decir decir cosas cosas feas a la persona o sea porque digo porque tú te sientes impotente porque tú no eres lo que esa persona es y porque dices porque si yo soy una persona mejor estoy más bonita estoy mejor que ella porque a ella le va mejor que a mí que está fea y porque tienen que ir a a insultar para hacer sentir mal a la persona no sé chicas esa película en serio que ya lo repetí muchas veces pero la tienen que ver está bien bien bonita gracias a la chica que me dijo que si fuera a ver esa película que estaba muy muy bonita mi hija me estuvo contando mucho 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 antes de que esa película se estrenara me estuvo contando mucho de que se iba a tratar la movie y tanto que me entregó me entró la 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 espinita de ir a verla y bueno pues ya la fuimos a ver y la verdad es que sí a mi esposo le encantó por primera vez no se durmió en el cine porque siempre se duerme no se durmió miró toda la movie la verdad es que esa movie sí estuvo muy bonita muy muy bonita muy bonita me encantó el mensaje y ese mensaje la verdad es que me va a hacer muy fuerte ahorita durante todo este tiempo chicas porque aunque ustedes no lo crean chicas a veces a veces este pues uno es ser humano chicas y a veces pues si te calan de repente como que si sientes el el chingadazo cuando te llegan esas cosas feas que te van y te dicen y luego dices o sea porque me dicen todo eso si yo no soy esto yo no soy aquello pero bueno este sí chicas eso era lo que les quería decir que la verdad está muy bonita la película pero mis hermosuras este vlog ya llegó a su final me voy a ir a bañar chicas me quiero dormir temprano ya son las 11 y pues ya saben que mañana tengo catecismo para la niña tengo que ir temprano a la iglesia y luego pues voy a hacer make up mañana entonces me voy a ir a bañar mi cabello me hice unos rizos ahí nada más medios medios no me quedaron muy bien pero pues hay dos tres pues no le puse mucha producción del cabello porque pues entonces este ¿cómo se llama? este sí pues ya me voy ya me voy chicas los quiero mucho 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 este que Diosito me las bendiga ya saben ya saben les deseo todo lo mejor en la vida siempre siempre aquí su amiga Mari Ro y bueno pues gracias 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 mil gracias por acompañarnos y que por ahora yo 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 me voy bye bye y y y y y y y y y